Hoy se lleva el gran evento de la primera feria de la Cholita en las Alturas. Es por ello que estamos con más de 30 cholitas de todas las ciudades el día de hoy, haciendo un desfile de moda, mostrando todos los productos nacionales, los productos paseños y alteños, para que la población pueda consumirlo. Y es por ello que podemos ver entre joyería de plata, podemos ver zapatos, polleras, mantas, sombreros, que el día de hoy se está mostrando a toda la población. Y sabemos que mediante estas acciones, mediante los medios de comunicación, vamos a poder llegar a la población. No hemos invitado a mucha gente porque estamos todavía en un tema de pandemia. Y sabemos que en este momento, mediante las redes de las páginas como Alcaldía, como también de los auspiciadores, se está generando esto. Estamos con más de 30 modelos, toda una logística, puros auspiciadores, hay emprendimientos nuevos también que el día de hoy nos están acompañando. En esta pandemia han sido fuertemente golpeadas todos los sectores artesanos y artesanas, y más que todo las hermanas que confeccionan lo que es las polleras. Y es por ello que queremos llegar a la población de nuevamente, de nuevamente, de a poco a poco y consumiendo. Hay competitividad, hay innovación justamente en estos modelos. Y hemos podido ver el día de hoy que hay mucha, mucha creatividad por parte de los diseñadores también, ¿no? Sí. Sí.